Hola 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 Qué lindo es tú Tan bello Pero mi parecido Qué lindo es tú Cuando te pones pantalón Y te tocas por enterar Se me suena el corazón Y te quedas más No me canso de llorar Pero quisiera tocar Mándame en esa palita Yo no quiero una tocaíta De mi parecido Bonito 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 Responsable tanto como como Que era No me canso de llorar Mi cujú Si te quedas más De llorar De llorar Te quedas más De llorar Por la vida Por la vida No me cujú No me cujú No me cujú No me cujú No te metes con mi coco, no te metes con mi coco No te metes con mi coco, no te metes con mi coco No te metes con mi coco Yucumate, tira No te metes con mi coco y 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